Así es Nacho Aranza, muy buenos días, efectivamente estoy frente a uno de los 23 hospitales de la red médica privada más grande acá en Nueva York, Northwell Health, pues la cual el día de ayer anunció a través de un comunicado de prensa que tuvieron que despedir a 1,400 trabajadores de la salud por negarse a ser vacunados contra el COVID-19. Después de la autorización de la FDA en noviembre, el mandato de vacunación para los estudiantes y trabajadores de planteles públicos y privados de California entrarían en vigor en enero del 2022. Bueno y les comento que aquí en la escuela Gregorio Luperón de Nueva York, del Alto Manhattan, tuve la oportunidad de hablar con un maestro y me comentó que esta es una de las pocas escuelas donde todos los maestros ya están vacunados. Me encuentro aquí el día de hoy con Miguel, Miguel como muchos lo hemos visto, las imágenes se convirtieron viral hace unos días, cuando fue atacado mientras se encontraba en un cajero con un machete. Miguel, antes que todo queremos saber cómo estás. Me siento un poquito mejor. Señor, cuéntanos, ese día hemos visto las imágenes mil y una vez y no entendemos cómo pudiste quedarte de pie después de todo lo que recibiste. ¿Qué pasó en ese momento? Híjole, yo que me acuerdo. No se siente con la mano atada. Así fue como reaccionó este padre dominicano al ver las imágenes de su hija en este video de las cámaras de vigilancia mientras era atacada en la estación del metro de Times Square en la ciudad de Nueva York. Ahí, Lenny Javier, de 41 años, fue empujada por una mujer justo cuando pasaba el tren, lo que le causó serias heridas y fracturas. Dentro de lo que es cable, vamos a decir que está un poco estable, con mucho dolor. ¿Cuántas cirugías le tienen que hacer? ¿Qué le han dicho los doctores? Por el momento están analizando si solamente van a hacer la del brazo o porque la de la cara. Visiblemente afectada, fue como la abuela del pequeño, que hoy estaría cumpliendo cuatro años de edad, muestra su indignación con los propietarios de este edificio luego de que su nieto cayera al vacío desde el cuarto piso de este edificio de 40 unidades en el barrio de Harlem. Dueño del apartamento, ten más pendiente. Las heridas causadas por la caída terminaron con la vida de Daniel, quien fue reportado muerto horas después de haber sido trasladado al hospital de Harlem. Bueno, y les comento que aquí en Nueva York, en el 1976, fue el primer estado en el país en poner una ley que les exige a los dueños de casas, que sean más de tres pisos, a poner ventanas y protección para las ventanas también. Y como les mencionaba al principio, estos pequeños peluches, muchas personas, ya que como les comentaba, el niño cumplía año el día de hoy, le han traído pequeños peluches, candelabros y estos arreglos florales que lamentablemente hacen sentir la tragedia que ha pasado aquí en este barrio de Harlem. Ángel, muchísimas gracias. Qué triste. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Restaurantes apoya esta decisión, pero se preguntan cómo los trabajadores podrán hacer cumplir estas reglas, diciendo en un comunicado, ahora sin entrenamiento nuestros empleados tendrán que revisar el estado de vacunación de cada cliente esperando para comer dentro de un establecimiento. Actualmente, según los datos de las autoridades municipales, el 70% de los adultos de Nueva York han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y el 66% ya está completamente vacunado. Bueno, y les comento que las personas que decidan seguir asistiendo a lugares abiertos aquí en la ciudad de Nueva York no necesitan probar su prueba de vacuna, pero si deciden entrar en ese momento a los interiores, ya sea a un restaurante o algún evento, ahí sí tendrán que mostrar usando la aplicación digital de la ciudad que ya han sido vacunados. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes. Muchísimas gracias.